El fuego amigo. En política siempre uno cree que está más pendiente de aquel que está al otro lado de la tribuna y resulta que de pronto el fuego amigo, usted lo mencionó a Evelyn Matei, Sitcher es el candidato de aquellos empresarios que no quieren perder privilegios, de los institutos de estudio que no quieren perder influencias y de los políticos que no quieren perder poder. Te agrego las que me ha dicho más, que soy recién llegado, después dijo que yo ventilaba mi vida privada. Es una irresponsabilidad política tremenda tener algunos experimentados que estén pensando en pasarle el mando de una persona que no está aprobada y recién viene llegando al sector, que nunca ha enfrentado una crisis. Que ventiló mi vida privada. Pero antes un mes, antes había dicho que era una gran noticia para el sector que yo fuera candidato porque venía a la oposición y ayer dijo que se decía de algunas cosas, pero la verdad me pasa que veo que hay un estilo de la política muy de los 90 que tú lo dices, que es tratar de destrozar al interlocutor y no las ideas que representan. A mí a esta altura que alguien como Evelyn Matei me diga que yo soy el candidato a los empresarios, como el pecado mortal es como poco creíble, pero además hay algo bien de fondo en esa discusión, que es yo soy feliz de ser candidato y no ser parte del club y ser un recién llegado, orgullosamente. Y me trata como de inmaduro, otra vez digo, y feliz de ser inmaduro además para una clase política que es resiliente a cualquier persona que llega afuera, que trae cambio y que es independiente, pero además, y lo digo abiertamente, que me apoyen empresarios y emprendedores que orgullosamente llevamos mucho tiempo tratando de construir un mundo liberal y además con foco en lo social y que somos los mismos, yo transparento y me voy vuelta, ven quienes tienen la corporación que yo formé hace mil años, que armamos el Dinamo juntos y somos más o menos los mismos que estamos trabajando en su minuto creyendo en un proyecto de centro y la centro izquierda y que hoy día estamos apoyando acá. Todo el Club de los Poderosos, pucha, ella no hay que dar explicaciones, yo estoy donde estoy hace mucho tiempo y orgullosamente lo que me preocupa del fuego, digo amigos eso, que yo creo que ella es una buena líder en la coalición, creo que estoy contento de competir con ella, creo que le hace bien a la coalición tener liderazgo distinto, ella que viene de los 90 haciendo política, yo que vengo como recién llegado, como ella dice, a la política y creo que sería mucho más interesante, por lo tanto, más que hacer estas caricaturas que vetamos ideas, cuál es la diferencia que creemos, cuál es la diferencia en concreto en el tipo de gestión o tipo de políticos que queremos ser, pero al final hay mucho de esto, y esto en la centro derecha lo hemos visto, espionaje, ataque, radios Kioto de por medio, hay una forma finalmente de tratar de destruir al interlocutor como argumento válido a ser política y por eso no han dejado de creer, porque hablamos de nosotros todo el día y no estamos discutiendo en realidad lo que está pensando la persona al otro lado y qué quiere nosotros que hagamos. En fin, bien manoseado ese argumento del candidato a los empresarios, en un minuto era Ricardo Lago, que supuestamente era el candidato que todos recibían, el ENADE y el aplauso, según las palabras de Eurio Matei, que usted habría heredado ese privilegio. ¿De dónde viene eso, señor candidato de los empresarios? Me encantaría... Ah, no, lo dijo, lo trató de explicar el otro día, es porque Juan José Santa Cruz me había apoyado públicamente, y es como Manza Novedad, llevamos 14 años haciendo proyectos políticos que tratan de reconstruir este mundo. Eso es. En realidad, y lo digo con nombre y apellido, no oculto, no con aportes reservados, ahí está, lo pueden conocer. Soy muy orgulloso, además, y lo digo en serio, que la política no sea un club. A mí no me molesta que me apoyen emprendedores, empresarios, alguien que emita factura a fin de mes, que tenga que abrir un local, alguien que haya parado en supermercado, en la medida que acepte lo que yo defiendo. Que además ha sido claro desde que soy Ministro de Desarrollo Social, y antes, que primero, el gran problema que tenemos en Chile son las transferencias hacia los más pobres y clase media, que el abuso del sector empresarial, particularmente en materia de competencia, es que es lo que no deja crecer a las pymes, y que el Estado no puede ser neutro en cómo apoya a pequeña y mediana empresa respecto a la competencia con la grande. Si alguien me quiere apoyar en esas condiciones y cree que va a mantener los privilegios, sería bien loco, pero me parece chistosa la caricatura sin necesidad de decir quién, porque es muy gracioso, no, bueno, ¿quién? ¿el viejo Pascuero? ¿quién es el que ella dice? Es al revés, es decir, estoy orgulloso de representar a mucha gente que no venía de la política, que ojalá sean emprendedores, que ojalá sean empresarios, que ojalá vengan del mundo social y que se sientan recién llegados, si ya encuentra que es malo, bueno. A ver, no sé si iluso o qué, pero pensar que los candidatos no pueden tener respaldo de algún empresario como que eso necesariamente signifique que va a tomar iniciativas únicamente para ellos, porque va a necesitar aportes, va a necesitar alguna logística, siempre hay un aporte de los empresarios. Oye, y algo más crudo con condenar el mundo empresarial, ahí yo no tengo... A ver, yo quiero que haya permisos provisorios para emprender los dos primeros años de mi gobierno como estrategia vital, necesito que se llenen emprendedores para desarrollar la economía, ojalá, como te dije, controlando toda la competencia posible de manera que los grandes no se los coman, pero lo creo sinceramente. Creo además que no vamos a generar ni una pega más si finalmente no son las empresas las que se mueven en los próximos años. Creo que finalmente la cultura de decir, mira, parece ser que hay un mundo de empresarios que son los malos y nosotros los políticos los buenos, y por lo tanto si hay un empresario que pone una idea en lo público, hay que condenarlo y sancionarlo, es una caricatura tan absurda de lo que es lo público. Los empresarios tienen un rol público que cumplir, orgullosamente, y nosotros tenemos que regularlos, pero también estimular su actividad. La pega no la vamos a dar en el Estado, la pega la van a tener que generar ellos, las condiciones dignas, con sueldos dignos, pero creer que esto es una lucha, sobre todo de alguien del mundo de la derecha, que además ha recibido muchos aportes en su vida de empresarios, no solo es loco, sino que termina contribuyendo a este debate que esto parece ser contra alguien. Me encantaría ser el candidato que integra finalmente lo público, de lo que hacemos lo público el Estado y lo político, con aquellos que tienen interés público en lo privado y que lo desarrollan a través de la actividad empresarial. No tengo complejos con eso y orgulloso estoy de que así sea. Son exactamente las 11 de la noche, vamos a hacer una pausa. Al regreso le vamos a preguntar a Sebastián Sincher su opinión, de sus contendores en esta lucha por convertirse en el próximo presidente de la República o presidenta de la República. Ya continuamos con más de Mentiras Verdaderas en vivo esta noche a través de la red.